El verano en la Florida es para divertirse con la moda, especialmente el de la ropa playera. La marca Cafe Swimwear se ha convertido rápidamente en el maestro de ropa playero. Chic sin esfuerzo desde su introducción al mercado en el 2004, diseñadora Paula Saavedra, es reconocida por su elevación de alta moda en su ropa, que es sin duda sexy y elegante. El tema oceánico de la colección imprime declaraciones fuertes, que es inspirado en uno de los más bellos y impresionantes maravillas de la naturaleza. La paleta de colores son tonos de azul, turquesa, verde, amarillo, rosa y corales. Los materiales usados como la seda suave, el crepe ligera y seda de algodón proporcionan una influencia ventoso, acuática, combinando detalles intrincados que caracterizan el estilo café. Esta colección para el 2016 captura las siluetas de las mujeres que aman el glam. El estilo tradicional de la marca es hecho para el jet set estilo de vida, así como para el estilo relaxed, con un ojo por el lujo. Siempre trayendo lo último de la moda, yo soy Judy Álvarez y regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!